Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a PICA, programas inteligentes con adolescentes, el noticiero más serio, divertido y entretenido de la televisión y la web aquí en Bolivia. Estamos felices de estar aquí una semana más. Estos son los titulares. Hoy en PICA estuvimos con Gaby, una niña afro, y bailamos al ritmo del breakdance en el martadero, y seguimos bailando en nuestro PICA Dams, además de nuestro resumen de noticias y todo lo que traemos para ti en PICA. Aquí en PICA nos encanta conocer personas y lugares nuevos, y es por eso que nos hemos trasladado hasta los Yungas, cerca de Coripata, y hemos conocido a Gaby. Ella es una chica que vive ahí en Coripata y que nos va a contar un poquito de su vida, qué es lo que quiere hacer más adelante, quiere ser doctora. Ustedes ya verán, las dejo con ella. Mi nombre es Gabriela Torres, soy de acá, de la comunidad de Calacala. Sí, soy afro. Ser afro es tener la piel más oscura que el resto de las personas. Somos descendientes de los africanos. La saia es la danza, la música que nos identifica a los afros. Estamos ahorita en un cocal, bueno, en mi cocal, viendo cómo produce la coca. Para mí la coca es un producto muy importante porque gracias a este producto, las personas podemos tener una economía quizá un poquito más elevada. Aquí en Los Yungas dicen que hacen la droga, pero yo la verdad no conozco cómo será. La droga que también está siendo consumida por la juventud de hoy en día, acá en diferentes municipios de aquí de Los Yungas. Es ahí donde ellos pierden el vuelo, empiezan a consumir bebidas alcohólicas. La droga también ahí venden, venden ahí mismo en la misma discoteca, venden la droga. A lo que comentan mis compañeros de curso que van porque yo no he querido. Yo espero que la juventud de hoy en día cambie esa mentalidad. Ahora estoy en la promoción, es mi último año. Para mí es tan importante que yo pueda estudiar medicina, pueda ser yo quien pueda salvar un día a mi familia de la situación de cualquier enfermedad que ellos tengan. Si tienes plata te salvas, si no tienes plata mueres. Por eso es que acá nomás nosotros nos curamos con hierbas. Cuando por ejemplo hay desfríos aquí, a nosotros nos baña mi abuela con unas hierbas y luego nos hace transpirar toda la noche, cosa que el siguiente día ya estamos sanos. Si uno quiere hacer algo en la vida tiene que esforzarse, sabemos que todo esfuerzo tiene su recompensa. Gracias Gaby de verdad por habernos permitido entrar un poquito en tu vida y a través tuyo conocer un poco más sobre tu comunidad. Que tengas un buen fin de año, que tengas una gran fiesta de promoción, todo con medida y ya el próximo año vente a La Paz a estudiar medicina. Realmente que te vaya muy muy bien en tus estudios y te conviertas en una gran profesional. ¡Se vienen las lluvias este fin de semana! El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, Cenami, pronostica que el sábado será el día más lluvioso del mes en todo el país. Debido a la llegada de un frente frío, tendremos un descenso de temperatura, lluvias y tormentas eléctricas que estarán entre fuertes y moderadas. Se estima que caerán entre 20 a 50 mililitros de agua por región. Así que a prepararse para este fin de semana. Y si ya el gamna style del rapero coreano Psy había sido la canción más famosa del año y había ganado todos los premios a Music por haber y toda la gente famosa del mundo lo ha bailado, ahora también tenemos la versión en Quechua, demostrándonos que gracias al internet, hoy vivimos en un mundo sin fronteras. Mentira, aquí en Pica nos encanta el hip hop, el break dance, todo esto que una a los jóvenes y los hace sentir en comunidad, eso es muy importante, en el martadero de Cochabamba se ha abierto una escuela de break dance, vamos a conocer un poquito al respecto. Mi nombre es Marcelo, soy uno que da las clases acá en el martadero, en la escuela de break dance, break in the floor. Acá lo que tratamos de mostrar es lo que es el arte urbano, break dance. Transmitir a todas las personas posibles este arte que es el break dance. Que es bien sano, bien natural y es algo bien sano para el cuerpo. Incentivar a los muchachos, a los niños, a jóvenes, adultos, para que practiquen este arte y sean mejores personas y mejores consigo mismos. Mandamos saludos a todos los departamentos donde lo practican a nivel nacional. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado un lunes más. Mañana está La Calla, no se lo pueden perder, en nuestro programa diario de 8 minutos de información seria y entretenida. Que les vaya bien, que tengan muy buena semana. Gracias.